Lucas Team Battle Stop Battle 3, 2, 1, GO Excelente, regresamos al stream del torneo Playfest aquí en la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro Tenemos a Luis Daniel usando a Samus contra Ricky Maniac usando a Lucas Empieza la acción en Final Destination Luis Daniel tomando bastante ventaja ya 90% y Ricky Maniac no lo ha tocado de momento se recupera de manera excelente 15% que le podrá permitir aguantar más tiempo y por ahí un no, no, vaya que no mi desconocimiento del macho, así es bueno, Luquitas tomando cada vez un poco más de ventaja, ahí está lanzando un poco de hielo tratando de dañar a Luis Daniel a distancia vienen vienen el ataque de proyectiles uy, parece que se lo lleva con el hielo Luis Daniel tiene toda la oportunidad para regresar el movimiento eléctrico de Ricky Maniac le permite regresar y Ricky Maniac le da la vuelta con ese forward smash Luis Daniel sabe que el stock lo tiene casi en la bolsa solo debe entrar una entrada segura uy, ahí casi se lo lleva con ese down deal Ricky Maniac listo para absorber esa energía y recuperarse forward smash directo después de ese fallido graph ahora ya estamos parejos en stock Ricky Maniac tratando de tomar ventaja cuidado ahí con los movimientos poniendo a Samus en el aire viene tratando de anticiparse con este forward y el hielo es suficiente para llevarse a Luis Daniel Luis Daniel necesita una vez más tomar la ventaja Ricky Maniac le regresa el proyectil con su bat esa rama de árbol que parece que arrancó de uno de los árboles de aquí de la universidad viene viene Ricky Maniac tratando de terminar el trabajo con el pick y freeze viene el batazo directo Ricky Thunder uy, tratando de dificultar el regreso al escenario de Luis Daniel Luis Daniel dice no, no es suficiente para vencerme viene la tacleada no alcanza a tocar cuidado con el hielo muy bien, se cubre anticipando no perder ese stock con el pick y freeze una vez más forward smash Luis Daniel queda distanciado le regresa en el proyectil no alcanza a darle uy, excelente Luis Daniel opta a recuperarse desde abajo para evitar ser golpeado por los proyectiles de Lucas viene el downer Luis Daniel está sufriendo un poco con los proyectiles de Lucas Lucas cuidando la orilla tratando de tomar el stock lo antes posible y viene esa entrada con forward air es suficiente para llevarse el primer juego ¡Vamos! ¿Está bien la configuración? Sí ¿Estás recorriendo? Sí Ok Va Ok ¿Sí? Baneas 12 escenarios y él es Daniel Elige de los que quedan. Ok. Los dos. No se iba a tocar. Bueno, que me diga Bento. ¿Cómo van? Un 0 favor. Un 0 favor, Ricky Mayer. Esto fue Lucas. Lucas llegando a la victoria. Luis Daniel usando a Sanders. Veamos que ahora hay un cambio. Aquí lo que veo es que hay un problema grande, amigo. Y es que nuestro compañero Luis Daniel trae el tag de otro jugador. Entonces tal vez le esté costando a eso. No está haciendo tal reto a Simpux que él quiere. Antes de comenzar el juego. Lo veré con él. Acerca de la configuración. Decía que estaba cómodo. Así que de igual manera. Checamos con ellos antes de comenzar el juego. Es importante revisar el tag que tengas. Por lo mismo que el tag nuestro. Que puede estar haciendo compuces. Pero bueno, revisemos la acción. Sí, venga. Con un forward smash. Sigla C. Ya 45% a nuestro compañero Lucas. Se ha ido con un pick y freeze. Y vemos un movimiento un poco... Un poco bueno. O sea, se mueve bastante bien el Lucas. Tiene la nueva dependencia. Y quiere llevarse este mundo 2 a 0. Y ya lo más lejos de él. Aquí lo vemos. Hace un momento tuvimos un comeback de este Lucas. Luis Daniel estaba por encima por casi 100% de daño. Y así como vimos esos pick y freeze bien colocados para esta acción. Fue reduciendo esa ventaja de Luis Daniel. Y ya lo vemos un pick y freeze. Si vengas a regresar. Sí, hace muy bien el lote. Bueno, en el Smash 4, si hacías una ultralu ya no regresabas. Esto es un cambio muy importante de Lucas. Se ha incrementado el tiempo de vida de Lucas. En todos los juegos en Smash 4. Ahora vemos a Luis Daniel tratando de entrar con los fans de S.H.I.K. Sabemos que S.H.I.K. tiene todo dentro del mundo. Sin embargo, es dificilísimo. Es una precisión de dos. Para poder contactar los stops sin llevarte 50% adicional. Si, ya vemos. S.H.I.K. es un personaje, yo lo veo bastante bueno. Pero con muchísimos problemas para matar. Y bueno, muchísimo. Vamos a Lucas que es un personaje muy aéreo. Que se mueve bastante bien. Ahí vemos con un down Smash suficiente para quitarle la penúltima stop. Si, ahora veamos Daniel. Como puede tomar el stop de... Ahí está ese down R.I.K. Ese rol tratando de regresar al escenario. Sin embargo, como mencionando fue, F.I.K. fue suficiente ese kill power para tomar el stop de Lucas. Si, ahorita lo que tiene que buscar es un R.I.K. Y meter un Smash. Porque ya no tiene los combos que confirmen. Ya no tiene un nera Bouncing Fitch o algo así. O un forward kill offer. Sin embargo, tiene que... Tiene que buscarlo fuera del stage. Yo también pienso que el team es muy importante contra... Contra personajes como Lucas. Si, ahí tratando. Saliendo cada vez un poco más Luis Daniel. Para tomar el game. Ahí se queda cargando dos agujas. Parecía que se animaba. Prefiere esperarlo adentro del escenario. Tantar por el card, ahí. Bueno, ese backer ya tiene 152% mejor. Y vemos que todavía no se va. Digo, es un problema muy grande lo que tiene que hacer para matar. Parecía que los jugadores en el momento de cuerpo. Se animaba desafiando. Ese... 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 Desgraciadamente se va con ese downer. Ese... Y esto queda dos a cero. Favor. Rikymaniac. Con su luchas. Muy muy buen juego de parte de Rikymaniac. Eh... Se vio muy dominante en este encuentro. Un tristo. Se cuido muy bien. Cuando ya estaba en porcentaje de muerte. Se empezó a espaciar. Y... Ya nada. Le empezó a pegar y... Se lo llevó. Dos a cero. Vamos a ver que... Que próximo juego nos mandan aquí. Vamos a ver. Chau.